Bueno señores, pues aquí disfrutando con la familia, retomaremos labores señores hasta fines de enero así que pues ojalá y la hayan estado pasando ustedes muy bien bendiciones, cuídense mucho y bueno aquí unos momentos más disfrutando pues con las personas, los seres queridos de igual manera les deseamos lo mejor a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga en este año que sus propósitos los puedan cumplir pues bueno algo diferente a lo que comúnmente nosotros hacemos